Ahora que está saliendo el sol, quiero que veáis una cosa, a ver si así consigo que se vea esto, que es lo que nos interesa. Tenemos compañía, por cierto. Eh, bombas. Bueno, os voy a enseñar dos cositas. Os acordáis de este árbol, ¿verdad? Aquí probamos juegos de PC Engine que habían estado colgados más de dos años, y otros que habían estado colgados siete o ocho meses, como... Ahí se ve alguno, y aquí se ve otro. Y como vimos, después de dos años colgado el árbol, a la intemperie, eh, la capa de datos estaba perfecta, el metraclato de abajo, por las rayaduras del viento, de alguna piedrecilla sacando la hierba o lo que sea, tenía algún chinazo y tal, pero lo que es el pegamento de lo que es la capa de datos estaba perfecto. O sea, las aguas aquellas que hacen los discos cuando se empiezan a romper, no estaban. Y el disco lo ponías en la consola, y como enseñé, funcionaba. Y encima en una PC Engine CD-ROM, que es la más delicada de todas, sin contar en la serie Active. Pues, claro, en PC Engine Awards habíamos de hacer algo parecido. El tema es que está hecho, desde que miraron los juegos, pero le han pasado solo dos días. Pues solo con dos días a la intemperie, vamos a ver cómo está el CD. Se supone que estará perfecto. Pero, vamos a hacer otra prueba, y esta vez con otro CD de la época. Esto es el Burai de Mega CD, que lleva aquí desde, que lo colgué, o sea, a finales del año pasado. Y las bridas es lo que tiene comprar bridas de 8€ el paquete, que no se joden. Vale, aquí tenemos este CD de Mega CD, a ver si podemos sacar la brida. Curiosamente, joder, ¿está redonda? Pues mira, se ha ido el color de esta redonda, qué curioso. ¿Veis? Aquí está redonda. Qué curioso. Curioso, ¿cómo es que se ha ido eso? Igual por algún tipo de rozamiento o algo así, pero es que ahí... Ah, puede ser de la misma brida. Que la misma brida fuera rozando aquí y fuera haciendo el círculo. Pero bueno, de todas maneras, eso tampoco nos interesa. Solo la pintura de arriba. Aún así, los colores se han mantenido bastante bien para tanto tiempo. Pero bueno, ya viste que realmente lo que son las lacas de estos CDs de la época son una pasada. Y como digo, ahora vamos a ver qué pasa con PC Engine Awards. Este CD, para que veáis en perspectiva dónde está puesto, al ladito del árbol, y sin nada adelante, lleva dos días colgado. Este lleva desde noviembre del año pasado. Y como digo, hasta ahí no voy a usar una PC Engine, voy a usar uno de Mega CD. Y este... Vale. Y este es el CD de Engine que vimos ayer. Como se ve aquí, parece que esté bastante bien por la parte de arriba. Vamos a verlo. No me interesa la parte de arriba, porque lo que se jode es realmente la parte de abajo, que es la que nos interesa. O sea, si la parte de arriba se marca, también se marca la parte de abajo. El problema es lo que une la parte de datos de arriba con la de abajo. Entonces vamos a poner aquí los discos. Vamos a ponerlos. Ahora cuelgo esto aquí, para que pueda tener las manos libres. Como digo, dos días. O sea, lleva dos días, dos días, dos días, tres noches. O sea, tres noches, dos días lleva el disco de PC Engine Awards. Vamos a limpiar los dos. Más que nada, para que nos deje ver si ha salido algún daño en la parte de abajo. Como digo, el de PC Engine estuvo casi tres años y varios de ellos colgando del árbol y después funcionaba y estaba perfecta la parte de datos. Esto parece resina enganchada. No, pero se ha ido. Vale. Pues ya los tenemos más o menos limpios. Este ha estado, como digo, desde noviembre del año pasado. O sea, no son los tres años de los de PC Engine, pero de unido. Pero aquí ya vemos cosas que... ¿Os acordáis de lo que os enseñé del de PC Engine Awards? Que abrí la caja y estaba como degradado. Pues este está exactamente igual. En dos días. Es más... Todo lo que vemos aquí. Estos puntitos de aquí. O sea, ¿veis estos puntitos? O sea... Esto... Esto... Todo esto... Pipipipipipipipipipi... Todo esto... Es que no se va... O sea, aunque lo estés rayando, pero es que está dentro. O sea, eso es degradación de la capa de datos interna. O sea, lo que hay aquí abajo... Está degradado. Es una pasada. Pero es que no es solo eso. Si aquí lo apreciáis... Todo esto de aquí... Todo esto de aquí... Hacia afuera... Está degradado. Está como... Está como... Está como si el pegamento se hubiera jodido. O sea, se ven surcos y líneas... Yendo por todo aquí de degradación. Es difícil de verlo. Incluso es que hay una línea donde yo he dibujado esto. Hay una línea de aquí... Para atrás. De aquí que marca la degradación de ese pegamento. Si vemos el de Mega CD... Pues... No hay nada. Salvo la suciedad propia del... De estar... Del metraclato. De estar ahí sufriendo durante tanto tiempo. Pero si vemos... El pegamento... De abajo... Se mantiene totalmente liso. O sea, lo que es la capa de metraclato. Se ha dañado un poco. Como es normal. Estando en la intemperie. Pero no se ve ningún problema en el pegamento de abajo. O sea, este disco más o menos aún funcionaría. Pero este no. O sea... Todos estos puntitos de aquí... Como veis, si los intento sacar... Es que no salen. No salen. Y como digo, aquí hay un círculo... A ver si consigo que se vea. Aquí hay una degradación de aquí para afuera. Con esta línea aquí marcando. Y realmente esto hace así. Ahora se ve así. En toda esta zona. Y es del pegamento degradado. Aparte también otra cosa muy curiosa del metraclato. Que este también pasa, pero no tanto. Si veis el borde... Se mantiene liso. Si veis aquí la esquina se mantiene lisa. Aquí... Si lo veis, se ve dentada. ¿Por qué? Porque el material es más malo. Y aquí hace... Y aquí hace... Tiene como pequeñas aristas. O sea... Pero lo que alucino que en dos días... Dos días... Sin temperaturas extremas. Porque estamos a 20 grados. Quizá de noche, 13 o 14. Mientras que el de Peceñines se ha chupado inviernos con nevadas. Y este... No ha habido nevadas. Pero bueno... Se ha chupado algún día a dos o tres grados. Y... Este CDE... Es que está degradado el pegamento. O sea... La zona de lectura está totalmente degradada. Está todo lleno de puntitos... Que están adentro... Que están dentro del... De la descomposición del propio material. Y es una pasada. Es una pasada. O sea... Que básicamente... Lo que quiero enseñar con este vídeo... Es que lo que vimos con el R-Type no es casual. O sea... Estos juegos... Por la calidad propia del CD... Aunque los tengan guardados... Tienen una vida útil... Muy corta. Se empiezan a degradar muy rápido. Cualquiera de estos puntitos que ves aquí... Pa, pa, pa... Pa, pa, pa... Pa, 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 pa... Que no puedes sacar... Cada vez que el láser le da uno de esos puntitos... Te puedes olvidar de que cargue. O sea... Y como vimos... Nada más... Nada más abrir el R-Type... Ya estaba como este disco. O sea... Es degradación de tiempo. Ahora... Yo lo he hecho en dos días... Poniéndola en temperie. Y el otro ha estado igual... Tres años cerrado dentro de la caja. Pero como digo... esto demuestra que estos discos tienen una vida muy cortita muy 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 cortita entre eso y que también enseña que la capa de datos se daña con una facilidad increíble pues vosotros mismos pero lamento decirlo por el gesto que tuvo el tobias a enviarme estos discos para poder probarlos pero es que ya visteis el cd de pc engine casi tres años lo limpie lo puse en la consola y funcionaba y este entre los puntitos la zona está que supongo que si la zona está que está el pegamento como mal y que irá avanzando con el tiempo pero claro la parte más delicada es la más ancha está aquí entonces va avanzando hacia abajo va avanzando hacia abajo incluso a ver hostia es que se ve no se ve la raya se ve la raya se ve la raya que he hecho yo ya decía yo no puede ser que se vea también desde la otra banda y eso enseñar esto me parece que no hace falta hacer muchas más pruebas con lo de pc engine q works y me parece que a todo el mundo le ha quedado muy claro de qué si no sabes nada puede colar como original pero cuando dicen de calidad indistinguible al original no es que sea una mentira es que la diferencia es muy bestia porque aparte este juego los de pc tiene tienen 30 años y ya veis cómo aguanta la capa de pegamento y la capa de datos y este tiene este tiene dos años un año no tienen ni un año y ya ves cómo te aguanta la capa de datos sencillamente no te aguanta se grada además de de salir todos estos salpullidos y puntas por todo el disco mal tema muy mal tema bueno yo os lo he enseñado vosotros mismos venga hasta luego